El cuerpo embolsado de un hombre fue localizado en la comunidad del Becerro en Celaya. Fue a las 8 de la mañana en la calle Francisco Juárez, donde vecinos del sitio reportaron una bolsa con forma de cuerpo humano. Al sitio llegaron agentes policíacos que corroboraron que se trataba de una persona, por lo que la zona fue acordonada y después se dio aviso al Ministerio Público. De acuerdo con las primeras investigaciones, estableció que se trató de un hombre que a simple vista portaba gorra negra y playera del mismo color. Más tarde, personal de la Fiscalía del Estado y del Servicio Médico Forense levantaron el cuerpo y lo trasladaron para realizarle la necropsia de ley. La víctima hasta el momento permanece como persona desconocida y aparentemente fue dejada en el lugar minutos antes. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.